hoy día es el día internacional de 17 de mayo, de hace 40 años atrás, se sacan la categoría de orientaciones sexuales como una enfermedad sexual y por eso hoy día se conmemora ese día. Día que para mí me vale, me vale, por la categoría de fobia que para mí no tiene nada que ver. Una cosa es que a mí no me gustan, por ejemplo, los progres, pero que no me gusten los progres no me hace progres fóbico, ¿cachai? O me cargan los zurdos, pero no porque, bueno, quizás sí, es un juego de palabras. Javier. No, o sea, de partida, mira, fíjate que la embajada de Estados Unidos, claro, habla de la homofobia, bifobia, interfobia y transfobia. Te apuesto que ahí han olvidado alguna de la subtribu urbana fobia. Entonces, de alguna forma ya deben estar discriminando algo. No sé qué, pero lo deben estar discriminando. O sea, hay alguna, un transgénero o transexual o alguna, o algo ahí que deben estar discriminando. Por no incluirlo, porque hoy día, si cada cual puede crearse un género distinto, deberíamos tener un montón de fobia. Pero sí, o sea, incluso la fobia a los progres podría ser más razonal. Más racional, pero las fobias, como bien tú dices, son pensamientos que son irracionales. Entonces, el desprecio a los progres, a su ideología nefasta, es algo que es sano, incluso una democracia. Yo siempre he dicho que una democracia requiere ser anticomunista, por esencia. Una democracia que no consagra el anticomunismo, una democracia débil. Pero fíjate, aquí el asunto es de, aquí el asunto que es más perverso de todo esto es patologizar cierta conducta o cierto rechazo a ciertos grupos. Me explico. Si una persona se opone a que los transexuales le hagan unos shows depravados a los niños, va a ser transfóbico. Es una estrategia que ha venido usando la izquierda de patologizar al oponente, que es lo mismo que han hecho desde siempre. O sea, cuando Lenin tenía a sus opositores en la recién nacida Unión Soviética, a muchos no los mataba, los mandaba al psiquiátrico. De hecho, una famosa dirigente de los socialistas revolucionarios, que era opositor a Lenin, la mandó al psiquiátrico. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer ellos? Es decir, bueno, si tú estás contra mí, eres un homofóbico, lesbofóbico o no sé qué cosa, fóbico, y eres tú el que tiene la enfermedad. Eso es un comportamiento bien perverso y que al final del día están haciendo lo que ellos critican. Ellos critican que los homosexuales o que la homosexualidad se haya tratado como una enfermedad. Sabemos que no es una enfermedad, ya ha sido recontraprobado que no es una enfermedad, y critican eso. ¿Pero qué es lo que hacen ellos? Tratar de enfermos o de locos a quienes están en contra de su ideología de género. Entonces, utilizan los mismos métodos de los que dicen están en contra. Y eso es el asunto, y eso es por una parte, la parte que es más política, y la parte al final más monetaria, al final esto es para cobrar. Al final, ¿qué tratan de crear con todo esto? O sea, no es que él me discriminó, no es que él me miró feo, entonces yo merezco una compensación por esto. Y por todos los años y por todo el grupo que hemos sido, que hemos sido, que merecemos un trato privilegiado. En final, buscan privilegios y buscan plata. Ese es el fondo de la cuestión. Por un lado, una herramienta para perseguir a los opositores, y por otro lado, plata. Comunistas sin plata nunca se ha visto algo así. No, y aparte por la fuerza, porque como han habido ahora leyes a favor de, qué sé yo, género, de inclusión y todo, que en verdad, a mí no me gustan, porque es como la típica cuota de género de paridad. Que por el hecho de ser mujer, en este caso, tengan acceso a cosas, se supone que si yo contrato a alguien, por ejemplo, a las empresas, que sea mucho, y es el área que al menos de mi profesión, yo evalúo perfiles de cargo. A mí no me interesa si es una mujer o es un hombre. Pero cuando tú estás obligado por ley a cumplir esas cuotas de género, y ahora, bueno, la señorita Emilia Schneider probablemente va a querer, de hecho estaba impulsando el año pasado, cuotas transexuales en las empresas privadas, en los trabajos, en las contrataciones. Entonces tú decís, pero ¿por qué yo tengo? Sí, a ver, ¿por qué yo tengo que determinar algo que no pasa por algo técnico la aceptación o contratación de una persona? Es irracional, es como decirle, en mi empresa voy a contratar a puros judíos, o a puros católicos, o a puros evangélicos. Este puede ser un criterio personal del dueño, perfecto. Pero no debería ser ley para promover eso. Fíjate que la Constitución muy sanamente dice que se prohíbe todo tipo de discriminación para la contratación del trabajo, salvo la necesaria para la que esté basada en los elementos o las aptitudes para trabajar. Eso es lo único que se debería considerar. Y al final ellos están haciendo una discriminación para ser contratados. Hay que discriminar para poder tener la cuota de transexuales, hay que discriminar para tener la cuota de mujeres, etc. Pero al final del día, y esto es lo ridículo de la cuestión, que en su ideología tan alejada de la realidad, tan etérea, tan inútil, han creado una situación en la que ser de un género o tener una orientación sexual es algo meramente voluntario. Yo puedo ser, decido mañana ser mujer, pasado puedo ser hombre de nuevo y en unos días más ser un árbol. Entonces, si es esa la lógica y empiezan a establecer esas cuotas para transexuales y de género, lo que va a pasar es muy simple. Cuando el Ricky vaya a hacer una entrevista, va a decir, ¿sabe qué? Usted me cayó bien, usted cumple con todas las actitudes para entrar en esta empresa, pero ¿sabe qué? Necesitamos una cuota de transexuales. ¿Se puede declarar trans? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Se va a declarar trans y va a entrar. Y al final todo esto va a ser un juego ridículo. O sea, nos vamos a terminar todos declarando distintas cosas. Va a terminar la mujer declarándose el hombre y el hombre declarándose mujer para cumplir las cuotas. Así va a quedar todo el menjunje. Y imagínate en estas identidades, que es otro tema, y también lo quería tocar, no quiero profundizar tanto porque el programa es más largo que solamente esto, pero quería aprovechar el día para eso. Mira la bandera que hay hoy día, es una cosa espantosa. Yo no la entiendo, yo esto para mí ya lo desconozco. Porque ahí tú tienes todo tipo, así que le metieron toda la bandera. Aquí ya, esto ya es política. Esta bandera es política. Esta es la bandera progresista LGBTQYZ. Para que la gente lo entienda. Cuando la gente vea propaganda con esa bandera, esa bandera es progresista. LGBTQYZ. Por eso también me ha elegido y todo esto es desquicio. Porque aquí incluyen a las razas, que no tengo idea de por qué están ahí las razas. Por eso sale el color negro. Sale el café también, por lo mismo. Sale un círculo que ya... ¿El café no es por los Wookie? Yo pensé que los Wookie estaban representados en eso. ¿Cómo Chewbacca no va a estar en esa bandera? No, si mira, las categorías son del terror. Mira, acá les voy a traer otro mapa. Porque esto hay que entenderlo. Esto es de estudio. Intersexuales, el circulito. Por eso tú ya aquí ya te volvís loco. Porque no... La intersexualidad, ¿qué es? Yo entiendo que es una patología médica, genética. Personas que son intersexuales o hermafrodita. Claro, es una biología genética, ¿cachai? Pero hacer la orientación... Ya como que me pierdo. Los straight allies, que son los aliados, el hetero aliado. Queer gender, el género queer, que son estos como no binario o como... No sé, es una mezcolanza que ni yo entiendo. Yo ya me perdí, yo me quedé en la primera. En la de allá de la esquina, la LGBT. Ahí me quedé yo. El resto, no las entiendo. Para nada. Yo me quedé en los pokémones, cuando se juntaban afuera a todas las tribus urbanas, eso lo encontraba más simpático y hasta más sano. Cuando te dan los pokémones, los emo, yo creo que esos grupos eran más simpáticos. Y más inofensivos también. No, si son... Todo esto es el terror. Y yo, mira... Y esto es una cuestión personal, pero para explicarlo. Pues yo tengo en mi Twitter, tengo esto. Y la gente dirá, ¿por qué? LGBT es orientación y TQXYZ son identidades. ¿Cachai? Entonces no son lo mismo. Unas son básicamente orientaciones sexuales, donde estás más inclinado por tus gustos personales, qué sé yo, que no los puedes elegir. Y el resto, que son trastornos. Y ahí están los no binarios, sorry. Los no binarios para mí son un invento raro de gente que quiere atención y que no... Probablemente tiene papás separados y no tiene un núcleo familiar bastante... No sé. Protector. Y caen en el narcisismo excesivo y terminan en hacerse los no binarios, los géneros no fluidos y todas esas cosas que yo ya... Ahí sí que me pierdo. Ahí me perdí, me perdí, me perdí. Así que no estoy ni ahí con el día de la homo, trans, lesbo, bi, futurofobia y todas esas cosas que ya me tienen mareado con tanta tontería. Oye, mira, aquí hay un elemento muy interesante que siempre lo he pensado. No sé si podéis poner la bandera, la que tenía todos los colores, la más arcoíris... El collage. El collage, el collage. El collage, ya. Ya. Fíjate que... El collage progre. Fíjate que es llamativo esta situación porque todos los colores significan algo. Sí. Y todos los círculos significan algo. Entonces, hay una mentalidad progre de que todos los... Para poder constituir una unidad, todos los grupos, porque estos no son individuos, todos los grupos deben verse representados. Es una necesidad de poder destacar. Pero fíjate lo ridículo de la situación es que cada grupo necesite estar incluido en la bandera. Es como si, no sé, a la bandera de Chile le pusiéramos ya. Y aquí vamos a meter este color que va a significar Aysén. Este otro color va a significar Atacama. Y este otro, la región de Valparaíso. Y hay una necesidad de los progres, de llamar la atención y de tener una identidad propia. Ese es el punto. Y aquí lo que buscan es que todos los grupos no tengan una unidad. O sea, que al final lo que buscan es separar lo que nos puede unir. Sino que esto es algo totalmente separatista. Y si no están considerados todos los grupos, es algo que no... O nadie tiene una presencia especial. Especial, porque ese es el concepto. No, esto no me representa. Con un progre siempre teníamos la siguiente conversación. Tú en un bosque, tú no nombras todos los árboles para decir que es un bosque. Y todos los árboles obviamente son distintos. Los árboles tienen distintos tamaños. Son de distintas especies. Algunos están más cerca del cerro. Otros por la ladera. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, tú dices bosque. Y con eso lo englobas todo. Y no por eso estás discriminando al árbol que es más chico. O no considerando al árbol que es más grande. Es así de idiota. Al final del día, todo esto ataca a nuestra chilenidad. Porque es decir, no somos todos parte de un mismo grupo. Y la gracia de la chilenidad es que todos, a pesar de nuestras diferencias, tengamos una cosa en común. A pesar de que tengamos orientaciones sexuales distintas, tamaños distintos, géneros distintos, posiciones geográficas distintas, no sé, ideologías políticas, distintas, trabajos distintos, seamos todos chilenos. Acá ellos siempre se centran en lo que es distinto, en lo que los separa. Y al final, terminan generando más grupos para generar su nueva tribu urbano y ser especiales. Pues ese es el punto. Ah, es que yo quiero crear mi propio grupo LGTBIQ+, con Juegos Azar y Mujerzuela. Bueno, depende de lo de las Mujerzuelas, eso habrá que ver qué tipo de LGTBIQ es. Pero al final todo es resaltar y generar una especie de separatismo que es absurdo. Fíjate que algo muy parecido, y guardando las diferencias, pero algo muy parecido pasa con los catalanes. El separatismo catalán trata de separarse de España, que es la unidad nacional. Pero al final del día, al tratar de marcar esa diferencia, dentro de los mismos catalanes, hay separatismos dentro de Cataluña. Esto es muy ridículo. Cataluña no solamente quiere, o los independentistas catalanes, no solamente quieren separarse de España, sino que dentro del mismo grupo independentista quieren que las comarcas se separen. O sea, separar Cataluña y además separar distintas comarcas. Al final, en eso termina esto. Y olvidan, y esto es lo ridículo, que la individualidad más básica es el individuo. El último punto es el individuo. La única forma en que estemos todos representados en nuestra dimensión más completa es que estemos todos en la bandera. Pero es imposible. Y lo van a escribir tarde o temprano. Y esto, te lo puedo decir desde la vereda del, entre comillas, población homosexual, esto ya no representa a la mayoría que supuestamente pretende representar. Por lo mismo. Porque han dividido tanto y se ha metido tanto la política en esto que termina dividiendo a este subgrupo de la sociedad, que son la población LGBT, XYZ. Porque al final el marxismo es eso. Dividir va a poder conquistar y manipular a la sociedad. Y esto es pura ingeniería social. Porque qué necesidad había, y esto es lo que me carga la izquierda progresista, de querer reivindicar y hacer días de la visibilidad trans. Días de la visibilidad lesbiana. Días de la visibilidad homosexual. ¿Qué me importa? A mí, en lo personal, quiero ser valorado por lo que hago, por lo que digo, por lo que pienso, por lo que defiendo. No porque me meto en la cama. O sea, no tiene nada que ver. O sea, nadie, nadie en sus sanos juicios, yo no sé, Margaret Thatcher, a nadie le interesaba que Margaret Thatcher con quien se acostara. Probablemente podría ser noticia. No sé, no tengo idea. Por la persona que era. Pero uno la reconoce por lo que hizo, por lo que defiende, por su discurso, por lo que piensa. ¿Cachai? Lo mismo, todas las figuras que hoy día recordamos, ¿cachai? En la historia. O sea, te imagináis, no sé, Aristóteles lo hubiésemos recordado porque, no sé, el hueón era no binario. Mira la estupidez. ¿Cachai? No era pro-esclavista. Una cosa así. ¿Cachai? ¿No? Y es absurdo. O sea, todo tiene su lugar, todo tiene su mérito en su propia medida, pero no por cosas que son totalmente ridículas. ¿a quién le, de verdad, a quién le importa con quién uno se acuesta, cómo se perciba? No debería ser tema. Mientras menos división hagamos entre nosotros, podemos vivir como sociedad, pero empezamos a dividirla, 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 y bueno, ahora tenemos las cosas como las tenemos, que al final, la misma población homosexual, lesbiana, y bisexual, no se siente identificada con esto. Y cada vez más. Y eso es lo que busca la izquierda. Claro, y además que somos, y además complementando lo que tú dices, somos más que eso, o sea, como seres humanos. Exacto. Somos más que heterosexuales, que homosexuales, o sea, tenemos cosas mucho más interesantes. Incluso, ser de una determinada orientación no te asegura, por ejemplo, que tengas una vida sexual feliz, si es que la sexualidad es un punto importante. Entonces, no sé, esto es totalmente, ridículo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!